El argentino Martín Palermo fue presentado como nuevo director técnico del Pachuca tras la destitución del español Paco Allestarán, donde expresó haberse interesado en el fútbol mexicano luego de haber un interés previo por parte del Veracruz. Sí, bueno, hace un tiempo atrás hubo un interés del Veracruz por contratarme. En ese momento creo que fue donde ahí me interioricé mucho más el ver un poco más de fútbol mexicano, más allá de que uno vino acá a enfrentarlo cuando era jugador. Y bueno, viendo el avance y el crecimiento que ha tenido el fútbol mexicano, hay planteles con grandísimos jugadores. Bueno, hoy por hoy creo que también es seguir teniendo más conocimiento, interiorizándome. Es un fútbol bastante dinámico, bastante intenso en cuestión de la dinámica a lo que fuimos hablando también un poco con Marco y con toda la gente de acá para que más que nada me dé su punto de vista, a lo que ellos conocen mucho más este fútbol. Y bueno, creo que es hasta un poquito más exigente que el fútbol chileno.